El 1 de junio de 1992 salía a la venta El amor después del amor de Fito Paez En Radio Universidad celebramos los 30 años de un disco emblemático para la historia de la música popular argentina El amor después del amor tal vez El amor, ¿qué es el amor? Es una abstracción Es una cosa que todos hablamos y nadie sabe qué es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? 30 años después del amor Hola Radio Universidad de Rosario Mi nombre es Oscar Jalil, soy periodista Trabajo desde hace mucho tiempo en Radio Universidad de La Plata Y también escribo en Rolling Stone Bueno, aquí van mis testimonios a los 30 años del lanzamiento de ese gran disco que es El amor después del amor Hace 30 años vivía en La Plata, donde vivo ahora Por aquella época vivía mi primer año en el diario El Día Había entrado en el verano por una pasantía y me había quedado Me habían tomado fijo, estaba aprendiendo el oficio Trabajando en la sección de espectáculos y obviamente también escribía sobre música Y por aquella época me parece que había todo un auge de tango feroz Se estaban mezclando mucho algunas cuestiones como que el rock ocupaba un espacio importante De masividad y también de transformación, se estaba transformando en lo que iba a ser el rock de la década del 90 Me acuerdo que la primera vez que lo escuché fue, no sé si en la radio O si me compré el CD y lo escuché en mi casa más detenidamente Yo creo que debe haber sido así Y me sorprendió el sonido, ¿no? Esa cosa expansiva que tenía desde el principio Y la diferencia con los discos anteriores Yo era muy fanático de Hey Incluso me gusta al mismo nivel de Ciudad de Pobres Corazones Pero esto era otra cosa Me sonaba un sonido muy alta fidelidad Mucha producción, mucho detalle Había nuevas posibilidades Y un tipo totalmente enamorado e inspirado Y dando rienda suelta a toda su creatividad Y bueno, a partir de ahí Comenzó como una relación de amor-odio Con el amor después del amor Que me parece que tiene que ver con lo que a algunos nos sucede con Fito Paez No me puedo acordar dónde lo compré el disco Supongo que acá en La Plata Y puede haber sido Musimundo o algún lugar así Pero fue en La Plata porque lo tuve a poquito de tiempo que había salido Y además estaba como muy enganchado en poder escribir algo para el diario Si, lo escuché mucho Al principio fue un disco que sonaba en mi casa Por aquella época yo vivía en pareja Y a la novia de ese momento también le encantaba Y entonces era como un disco compartido Y un disco enamorado Y un disco que funcionaba bien, ¿no? A todo momento No solo es el disco más vendido en la historia del rock argentino Sino que El amor después del amor Me parece que es una marca generacional Desde el sonido tan expansivo, tan instantáneo, tan directo Hasta las frases de muchas canciones que te sirven para reconocer a un artista popular Y sobre todo a un artista popular en estado de gracia No hay canciones de más Me parece que las 14 canciones forman algo así como grandes éxitos en tiempo real Y tiene, qué sé yo, notas sobresalientes Como, a mí me encanta la plegaria que impone Tumbas de la Gloria O esa road movie tan en tiempo, no tan justa Como que hablaba de la película que habías visto hace un tiempo antes Pero era todo muy cercano Y también una reivindicación de género, ¿no? En dos días en la vida Mi percepción es esa de que solo el tiempo nos da un poco la real dimensión Del amor después del amor por todo lo que significó Después es un país difícil para los artistas populares Me parece que Fito Paez ha sufrido esa suerte de reacciones a veces que no se pueden entender Y como no es un artista que quiera agradar o un artista políticamente correcto Bueno, se tienen que bancar las consecuencias Y me parece muy bien Y me parece un disco también valiente para el rock argentino Un disco que fue él quien se animó a hacerlo Y creo que todavía sigue muy vigente Y es un clásico, es un disco atemporal No nos parecen canciones de la década del 90 Pero es un disco que Fito Paez podría haber grabado ahora Y es una cumbre dentro de su discografía Yo creo que fue en el año 93 que Fito vino a La Plata O habrá sido fines del 92 Y tocó en el polideportivo de Gimnasia Grima Acá en la calle 4 Había una pintada en frente del estadio Que decía Fito Paez De hippie a yuppie en menos de un año Y me acuerdo que era esa también la reacción Que eso fue como muchos fans de la primera época No soportábamos ese triunfo Ese, no sé, aparecer con Mirta Legrano Con Susana Jiménez De ser un artista consagrado De estar en las revistas de moda Y que no eran de música No sé, ese triunfo un poco farandulesco Que también aportó el amor después del amor Y me acuerdo que a mí me pasaba eso Yo estaba un poco al tiempo Cuando ya se agotó el disco En esa aceptación inicial que tuve Y que me encantó Pero después con el paso del tiempo Me pareció como que ya no era tan bueno Y que, no sé, no puedo decir Que se hubiese vendido al mercado Porque eso es una estupidez, no creo Pero bueno, por aquella época Existía ese tipo de apreciaciones Y bueno, cuán equivocado estaba yo Y la mayoría que pensábamos así Que es una estupidez Pero bueno, eso también son pecados de juventud Y de malas apreciaciones O de interpretaciones Los temas favoritos Como que tuve temas favoritos A lo largo del tiempo Creo que siempre me gustó Pétalo de sal Un vestido y un amor también No sé, ese costado romántico Que tiene el disco El compromiso Y el significado De esa plegaria Que es Tumbas de la Gloria También es otra canción Que me gusta mucho Pero mi favorita Creo que siempre fue Dos días en la vida Me parece que es una canción perfecta Como está concebida Es una película Hecha canción Y cómo se puede hacer Una road movie En 3 minutos 32 Eso me parece genial Y las voces Es algo como una Casi una comedia musical Y cómo encajan Todas las piezas Me parece una canción pop Perfecta 30 años después del amor Es una producción De Radio Universidad de Rosario Para más información Radio.unr.edu.ar